Hola amigos de Impacto TV Bienvenidos a un capítulo más de La Supremacía Esto no es ensaladita live Esta es la verdadera imagen de nuestra tierra No te despegues Y conéctate con nosotros Impacto TV La Supremacía Y nuestro destino y legua de esta semana Tiene nombre de mujer y personalidad propia La capital comercial del Chocó El principal centro urbano de la región del Zahuape Nada más y nada menos que ¡Izmina! Bueno, un ismineño como buen chocuano que es Obviamente es una persona muy alegre, solidaria, espontánea También es una persona muy amable El eslogan que lleva por ejemplo este municipio Ciudad amable y acogedora Da muestra precisamente de eso De la amabilidad que caracteriza A todos los habitantes de este municipio En el departamento del Chocó ¡Gracias! Sin duda alguna hay otra serie de escenarios y espacios en los cuales las personas pueden venir, recrearse, disfrutar de nuestro río San Juan, de algunos sitios turísticos como la Meca. Existe un lugar que te encantará por su tranquilidad, confort y que te da felicidad, donde las familias se dan cita para compartir, disfrutar y cambiar el ambiente. Este lugar cuenta con aguas naturales, piscinas, restaurante, bar y alojamiento. Esta es La Meca. La Meca es un sitio que tiene nombre de Meca porque tradicionalmente lo conocí yo de niño, que es un bañario donde veníamos acá, tenía yo 10 años, hoy soy un hombre de 70 años, y vi en un sitio que hay una piedra, que creo que algún volcán alguna vez por acá estalló y quedó La Meca en una peña exactamente ahí jugada. ¿Qué pasa con esa peña, ese sitio? Ahí veníamos a bañarnos muchas personas del pueblo, porque aquí no había sitio donde uno tener lugar, donde uno se divertía, sino el salto y La Meca. Y ahí se metía uno, pues cuando venía, pues los enamoraba, o acá para verse acá con su novia, y exactamente por eso se llama La Meca, que habían dos personas justamente allí, tenía un metro con 20 centímetros de altura. Yo se metía ahí, ahí bañaba uno y ahí estaba la pareja, metía ahí emparejado. Por esa razón llama esto La Meca. Y yo aproveché que para venir acá este era un abismo, este era un oicea, acá no había forma como venir acá la gente, y que busqué, aproveché unas máquinas rectas, desmonté lomas, hice una carretera hasta llegar al sitio donde es La Meca. Y eso impactó, gustó mucho, y la gente hasta ahora hace uso de eso. En este momento, lo único que tenemos aquí en San Juan, y sobre todo en Inmina, que es un sitio de atracción, de recreación, de turismo, es La Meca. Porque La Meca tiene más o menos variedades de, sí, de inversiones y entretenimiento. Acá consigue cabaña, consigue cabaña familiar, cabaña ejecutiva, tipo hotel, consigue acá bar, consigue acá restaurante. Acá está más o menos tratando de implementarlo como un sitio, verdad, verdad, de descanso y de turismo. Falta mucho. Voy a ir y repito, y perdona la audiencia, voy en el 50% apenas. Amigos, sean ustedes bienvenidos a la ciudad amable y acogedora del Chocó, la capital de la subregión del San Juan, la tierra del Istmo y de la Mina. Yo soy Jerelin Quiñones y esta es la Inestía y el legado de Impacto TV. Porque creo yo que no es necesario salir para hacer buenas cosas. Cuando tú tienes la oportunidad de crecer y demostrar que eres bueno en lo que haces, lo haces donde sea. Y en este caso, como te dije anteriormente, Ismina me ha dado la posibilidad de demostrar que aquí se pueden hacer buenas cosas. Entonces, a veces no es necesario que si no estoy en Bogotá, si no estoy fuera del país, realmente las cosas no se pueden hacerlo. Es realmente hacerlo donde tú estás, pero hacerlo con profesionalismo, tú lo has dicho, con amor, con entrega, y yo siento que es aquí precisamente donde debía estar. Y aquí estoy, por mucho tiempo hasta que Dios lo permita. Mariana, y para que las mujeres no digan que no nos complacemos aquí en Impacto TV, este bombón se viene con todo. Así es, se llama River, se detiene un joven talento del modelaje que además está buenísimo. River Samir es un joven emprendedor con deseos de superación y de dar ejemplo a muchos. Tengo la idea de que dar ejemplo es muy difícil, pero tomo conciencia de que haciéndolo yo contagio a mucha gente. Lo físico es una marca registrada porque inicio mi trabajo como modelo solamente por el deseo de aumentar masa muscular. Y al ver mis cualidades que se van formando, le doy entrada a otros aspectos y lo confronto con la inteligencia, no, con la... sí, con la inteligencia, porque me formo también como persona en mis estudios y entro en más conciencia hacia eso. Muy buenas experiencias. Primero, inicié en el Expo Pacífico aquí en Quibdó. La sesión de modelos que vinieron varios diseñadores, también en Medellín una agencia afromóvel, en Cali, en el Afro Cali, y también en Cali en la sesión del Quilombo, en el Petronio Álvarez. Que no pierdan el enfoque, que continúen siendo disciplinados, porque por ahí hay un refrán que dice que la disciplina siempre superará los talentos. Cuídate que te vas a necesitar. ¡Gracias! Y nuestros reporteros de Impacto TV se lanzaron a las calles a preguntarle a las personas acerca de esos temas polémicos y a veces picantes que se generan. Así es, Vladimir estuvo en las calles a preguntar cómo es el cuidado que les damos nosotros a los residuos. ¿Qué tan cuidado será esto con ese tema? Creo que bastante, ¿sabes? Divido cada vez que voy a botar en la basura de mi casa, los residuos sólidos, los que se pueden reciclar y todo ese tipo de cosas. Así tenemos que hacerlo siempre, así es que miremos a ver qué dice la gente. Hola, ¿qué tal amigos de Impacto TV, la supremacía? Con el tema de la semana, ¿qué tan cochino eres con tu ciudad? Vamos a ver qué opina la comunidad. ¿Cuándo vas por la calle y tienes una basura y no consigues un sitio donde depositarlo, ¿qué haces con ella? La meto en el bolsillo y hasta porque consigo un bote de basura. ¿Realmente sí las echas en un bote de basura? Claro, sí, sí. ¿No la tiras por ahí en la calle, cuando vas en el colectivo, la arrojas por ahí, nada? No, no señor. ¿Qué haces con la basura cuando estás en la calle? Por lo general, si tengo un bolso, pues la meto en la parte de los lados o si no, me la meto en el bolsillo. Hasta llegar a mi casa y ya ahí la boto. ¿Cuando andas con la basura y no tienes dónde arrojarla, ¿qué haces con ella? Me la meto en el bolsillo. ¿Y si andas con un pantalón que no tiene bolsillo, ¿qué haces con la basura? Pues busco un bote de basura cercano. ¿Cuando andas en la calle y no tienes dónde arrojar la basura, ¿qué haces con ella? Pues yo la guardo. Si llevo un bolso grande, pues la guardo en mi bolsa, si no en mi bolsillo o en mi pantalón. ¿Cuando usted anda en la calle y tiene una basura en la mano y no tiene dónde arrojar la casa con ella? Si ando con un bolso, por ejemplo, como ando aquí, la echo aquí hasta que llegue a mi casa o la deposito en algún recipiente que haya en la calle para recolectar la basura. ¿Y qué hace usted cuando ve que alguien tira la basura al piso? No, pues lo más lógico es decirle, hombre, esa no es la actitud que usted debe tomar, que la basura no se tira al piso, sino que se recoge y se echa a los recolectores de basura. ¿Cómo le podemos decir a las personas que tiran sin ninguna determinación la basura al piso? A ver, habría que decirles cochinos, cochinos, cochinos. La basura yo siempre tengo en la rojala, siempre la meto donde están los basureros. Siempre busco, busco la forma. Siempre, yo nunca no alcanzo. Siempre vivo activo, porque vivo pensando que así es como hay unas ciudades limpias, lindas por allá. Acá también debemos, debemos amar esta, la que es nuestra. ¿Cómo se le dice a la persona que arroja la basura al suelo? A ver, son gente desadaptada, provocadora de problemas. Porque a alguien le puede gritar cochino, 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 cochino. Es una mala rabia y ahí se forma una batalla acampal. Estefani, cuando vas por la calle y no tienes donde arrojar la basura, ¿qué haces? La verdad, me la meto en el bolsillo, en el bolso y cuando encuentro un basurero la tiro. ¿Lo aprendiste en el colegio? Sí, toda mi vida, pues lo he hecho. Entonces, desde la casa. Sí, exacto. Cuando ves a alguien que tira la basura al piso, ¿qué es lo primero que haces? Pues la verdad no le digo nada, pero pienso en mi interior que no debería hacerlo porque contamina el medio ambiente. ¿Cómo se le dicen a esas personas? Vulgarmente, cochinos. ¿Cuántos cochinos conoces? Pues mucha gente, casi todos. ¿Casi todos los que conoces son cochinos? Pues casi todos los que he visto dentro de KeepDome. Bueno, a continuación vamos a presentarle una tabaquera que todos lo saben. No se le escapa absolutamente nada. Y tiene unos datos bastante interesantes, mírame. Damas y caballeros, bienvenidos al... Queridas, les presento a mi equipo de trabajo. Aquí tengo la amansa justicia. Tenemos la aborrecedora. Porque ese hogar se acaba hoy o se acaba ahora. Tenemos aquí la siéntate ahí. Porque siempre salgo a la calle y la verdad nunca lo vi. Y por último, tenemos la pa' no creer. La pa' no creer. ¿Saben por qué? Porque el amante machaca y machaca y el esposo siempre bebió con él. Nada remedias con guianto, nada remedias con vino. Al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Y por último, tenemos el velón tumba trabajo. Porque por acá hay uno que me lo tienen de arriba para abajo. Ok, querido público. Esto ha sido todo por hoy en mi consultorio. Y ustedes sigan montando que yo seguiré tumbando. Y Andrés Parrilla nos trae una receta exquisita. Justo aquí en... Sabores de mi tierra. Muy buenas televidentes. Bienvenidos a Sabores de mi tierra. Presentado por Impacto TV, la supremacía. En el día de hoy les tendremos langostinos en salsa Chontaduro con puré Ñame. Nuestra base principal que es el langostino. Tenemos vegetales como pimentón o morrón. Tenemos cebolla roja. Tenemos cilantro. También tenemos sal. Un chorrito de zumo de limón. Tenemos crema de leche. Leche líquida. Un toque de brandy o coñap. También tenemos aceite de olivo o de oliva. Tenemos chontaduros. Y ya también tenemos cocidos y listos para procesar ahora con nuestro mixer. Tenemos nuestra papa para el puré y nuestro Ñame para el puré también. Entonces tenemos nuestra sartén precalentada. Vamos a proceder a picar nuestras verduras como el pimentón y la cebolla en brunoire. Son cortes muy finos para empezar a hacer nuestra preparación. Entonces los invito para que tomen nota. Bueno, aquí vamos a proceder a cuadrar nuestro pimiento. Pimiento. Chacharaditas. Música Vamos a hacer esta marinadita aquí, amasadarlos, y punto de sal moderado, escatimen, vamos a mezclar. Vamos a mezclar nuestra sartén caliente con aceite de oliva. Una pequeña salteadita. Vamos a agregar nuestra cebolla. Finalmente picada. Pimentón. Y aquí vamos a proceder. Bueno, aquí vamos a procesar nuestra chontaduro para agregarlos allá. Pasamos a echarle nuestros costinos. Un tropezito de leche que nos quedó un poquito más. Cucharaditas de crema de leche. Cucharaditas de crema de leche para que le den cremosidad. Un poquito de consistencia al cuerpo. Un poquito de cilantro. Preparado nuestro puré de ñame y papa. Ya esto lo podemos bajar. Cucharaditas de crema de leche. Vamos a proceder a agregar nuestro ñame ya procesado, cocido, triturado, con la papa aquí incluida. Vamos a agregarlo. Para hidratar. Para hidratar. Hidratar un poquito de leche. Un pesito de ajo. Un buen sabor. Crema de leche para que nos dé una cremosidad y una suavidad. Nuestro puré. Es algo icónico la leche y los puré de papa. Los puré. Y procedemos a emplatar nuestros tangostinos. Bueno, queridos televidentes, aquí les presento nuestro plato. Tangostinos, salsa de chontaduro y puré de ñame con papa y queso parmesano. Bueno, para finalizar nuestro programa queremos darle las gracias a Kleiner Cabadías por nuestro hermoso vestuario. Así es que los invitamos para que se acerquen a su tienda y puedan degustar de estos y ver muchos diseños. Así es, son hermosos cada uno de ellos y obviamente resaltando la etnia chocobana. Así es, Duny, hasta aquí llegó nuestro programa. Esperamos verlos el próximo capítulo. En esto que es Impacto TV, la supremacía. ¡Des revealingos nacionalẳLike! Aінash plantos A116 Revisión Revisión Covert Revisión Covert 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 A114 initiative Cu quan Revisión Es Ped T a B Choco ¡Gracias!